Se dice que los taínos no tenían barbas, y que los nativos americanos no tienen barba. También que tribus en el Amazonas tampoco tienen barba. ¿Qué es lo que con todos esos antibarburos? Como decía Oscar Wilde, la moda es una fealdad tan insoportable que hay que cambiarla cada seis meses. El mejor ejemplo de eso es sin dudas el vello facial, el cual siempre ha sido sujeto a la cultura local. Desde los egipcios hasta los taínos. Se dice que los taínos no tenían barbas, pero ¿fue ese realmente el caso? Para comprender temas sobre el vello facial taíno, tenemos que entender un poco la historia de la barba. Por ejemplo, en Mesopotamia eran bien ñoños con su barba, mientras que los egipcios se afeitaban el cuerpo entero y luego se ponían pelucas y barbas falsas. Tanto los hombres como las mujeres, ya que una barba falsa era símbolo de líderes. En Grecia, Alejandro Magno mandó a sus soldados a afeitarse porque el enemigo podía agarrar las barbas en medio de las batallas. Pero al mismo tiempo la barba fue la marca de los filósofos, cada estilo representando otra escuela filosófica. En los mil años que existió el imperio romano, la moda barbuda fue determinada por los influencers de ese tiempo, los emperadores y los generales, y los que le seguían a esa moda fueron los ricos. Afeitarse a diario llegó a ser un símbolo de estatus y riqueza. Pero cada cultura era diferente. Para algunos fue un orgulloso símbolo de masculinidad, como con los vikingos, mientras que para otros fue un símbolo de pobreza o luto, y para otros una fuente de ganancia. Tanto el rey Enrique VIII de Inglaterra como Pedro el Grande, zar de Rusia, cobraron impuestos por tener barba. En Rusia le devolvieron una moneda como recibo del pago. En Inglaterra, el rey Enrique tenía una barba, pero él mismo no pagó. En fin, la hipocresía. En los Estados Unidos, durante la era de la esclavitud, llegó a ser un símbolo de separación entre los blancos y los negros, y los esclavos tuvieron que afeitar a sus amos. Con la emancipación, muchos de los ex esclavos abrieron barberías, y varios llegaron a ser muy ricos, porque sus ex dueños todavía querían afeitarse, pero ahora tuvieron que pagar por el servicio. Hacia finales de ese siglo, muchos hombres tenían su barba o su bozo bien puesto como símbolo de masculinidad. El hombre hombre llevaba por lo menos un elegante bozo. Imagínate a Duarte sin su bozo. Imposible. Además, fueron nuevamente los filósofos e intelectuales que apropiaron el vello facial. Sólo imagínate a Karl Marx sin barba, o a Albert Einstein sin su bigote, unos tipos con ideas extrañas. Por un tiempo, todos los soldados británicos tuvieron que tener mínimo un bozo. Pero con la Primera Guerra Mundial, se afeitaron para poder ponerse las mascarillas de gas. Además, durante la pandemia de la influenza, se pensaba que el virus se podía pegar a las barbas, así que muchos comenzaron a afeitarse. Gracias a la facilidad de las afeitadoras, que llegaron a ser muy populares en esta época, rasurarse llegó a ser más común y un símbolo de limpieza y orden. Aún así, nuevamente, los filósofos de la época comenzaron a dejarse crecer el pelo y la barba. Y también los religiosos. Judíos y cristianos han usado la barba para diferenciarse de los no judíos y no cristianos, y hasta hoy muchos interpretan Levítico 1927 como un mandato bíblico para no afeitarse. Mientras tanto, para los musulmanes, una barba es casi imprescindible, dependiendo del grupo islamista. Por ejemplo, según los sunni, deben mantener la barbilla larga, pero el bozo corto. Y según los talibán, una barba es una obligación, a pena de muerte. En fin, tener o no tener barba depende hoy de la moda de la sociedad en la cual uno vive, y de cuánto pelo tiene esa sociedad, porque no todas las etnias tienen mucho pelo. La respuesta a ese fenómeno es nuevamente lo cultural, pero también genética. Todo de tu apariencia humana, color de pelo, altura, color de ojos, color de piel, tiene que ver con genética, los códigos en tu ADN que establecen cómo vas a ser. Y tu pelo, sea en la cabeza, o en tu cara, o en cualquier otro lugar de tu cuerpo, también es determinado por tu genética. Y así como hay etnias con ciertos rasgos típicos, así el pelo en la cara varía de etnia en etnia, y sí, hay algunas que tienen poco vello facial. Pero la verdad es que todos los humanos tienen pelo en la cara, hasta las mujeres. Veamos por ejemplo a los asiáticos. Aunque a veces parece que no, claro que lo tienen. Su vello se concentra más en el área debajo de la nariz y alrededor de la barbilla, aunque sí, menos intenso y más fino. Además, les dura más para crecer, y resalta más apenas con la edad. Así que aunque no es tan intenso y toma más para salir, sí les crece, igual que a todos. Pero como de por sí es muy fino, muchas culturas asiáticas ven el vello facial como algo molesto, y se afeitan a menudo, aunque, nuevamente, eso depende de cada cultura asiática, ya que todas son diferentes. Hay asiáticos con barbas épicas, y para algunos de cierta edad, es hasta visto como un símbolo de sabiduría. Y había épocas en las cuales tener una barba o un bozo eran bien vistos, como aquí nos demuestra Gaichi Nagaoka, un oficial japonés. Mientras que en su época y en los tiempos de los samurai, tener una barba o un bozo de esos… épico. ¡Qué lindo! ¿Qué voy a decir? Era algo respetado. Hoy en día en Japón, hasta puedes perder tu trabajo por tener pelo en la cara. Pero también hay etnias asiáticas que sí tienen un buen vello facial. Por ejemplo, los japoneses, como los conocemos, realmente son descendientes de inmigrantes que desplazaron a los reales japoneses indígenas, los Ainu, y esta etnia, los Ainu, es conocida por ser muy barbuda. Como se supone que los nativos americanos descienden de los asiáticos, se cree que por eso tampoco tienen mucho vello, ni facial ni corporal. Pero nuevamente, sí lo tienen, solamente no muy fuerte, además sale con la edad, y muchos sí dejan su bigotito y candado. En el Amazonas es similar. Como estas tribus posiblemente también son descendientes de etnias asiáticas, no tienen mucho vello facial, pero nuevamente, sí tienen, aunque fino. Cómo lo manejan es diferente en cada tribu. En algunas, es una costumbre afeitarse hasta las cejas. Para eso usan ciertas plantas de bambú que cortan como afeitadoras. Es la moda de su sociedad de no tener nada de pelo en la cara, y así a muchos visitantes les parece que las tribus del Amazonas no tienen vello facial, lo que obviamente no es verdad. Se piensa que fue igual con los taínos. Aunque se decía que los taínos no tenían vello facial, igual que sus familiares en el Amazonas, tenían la costumbre de arrancar y afeitar los pelos de su cara. Se afeitaban probablemente igual que las tribus del Amazonas, usando hojas y también conchas marinas, que llegan a ser sorprendentes navajas cuando se afilan. Además, usaban conchas como pinzas para arrancarse los pelos. Mientras que muchas tribus de Quisqueya se afeitaban y arrancaban los pocos pelos que tenían, en otras partes del Caribe no se afeitaban y algunos de los Arawak de edad avanzada tenían barbas similares a los asiáticos. De hecho, existe la teoría de que la isla Barbados, lo que significa barbudos en portugués, lleva ese nombre porque había una tribu de Caribes que no se afeitaba. No hay evidencia de que esta sea la razón, pero no es imposible. Pero igual como en el resto del mundo, al fin dependía de la cultura local de cada tribu. Los Taínos no fueron unos salvajes que vivían a lo loco. Tenían una cultura de aseo y orden y estándares de apariencia, lo que incluía arrancar y afeitar pelo indeseado, lo que a primera vista parecía como que no tenían ningún vello facial. Pero los Taínos sí tenían barbas, o bueno, vello facial. Claro, comparadas con las barbas europeas que llevaban los conquistadores, no tenían, bueno, barbas como que digamos. Que es lo que mi gente, gracias por ver este episodio, espero que lo hayan disfrutado. No olviden de darle un like si no lo han dado todavía y suscribirse si no lo han hecho y no olviden de seguirnos en nuestras redes. Perdonen de que no salí en este episodio porque yo no estaba afeitado. Perdonen que de vez en cuando dura poco para nuevos episodios de salir, pero estamos trabajando en unos cuantos épicos, así que ya, prepárense, por ahí vienen unas cuantas cosas muy buenas. Y además de eso, estoy en el proceso de renovar mi residencia y eso siempre dura su ratico. Después de 30 años en el país y todavía tengo que renovar la residencia, bueno, así es la cosa. Bueno, cuídense bien y a vos mi gente.